Bueno, pues empezamos. Nada, daros los buenos días a todos. Es deciros que estamos encantados con esta sesión clínica de bioética en la práctica asistencial de emergencia. Y bueno, sabéis que forma parte del programa de sesiones clínicas que mantenemos mensualmente. El mes pasado tuvimos una sesión clínica de demoderivados para contaros un poco el proyecto de demoderivados que tenemos en el centro, que ya sabéis que se está transfundiendo en el helicóptero de Málaga y lo vamos a hacer extensivo a todos los helicópteros del servicio. Comentaros también que vamos a tener una sesión clínica extraordinaria que ya está puesta en el escritorio en el mes de mayo, el día 3. Y es importante que asistáis a esta sesión porque en ella se va a hablar del problema de suministro de fibrinolíticos que hay en todo el sistema sanitario público, no solo en Andalucía, y los nuevos protocolos que se han establecido desde la dirección de farmacia, contando con el CODINFA y contando con todas las direcciones médicas de todos los centros hospitalarios y lógicamente con el nuestro. Es importante que conozcáis ese protocolo y vamos a aprovechar también esa sesión para contaros sobre el dispositivo de apoyo ventricular, que es un dispositivo que cada vez se está utilizando más y va a venir un compañero del Servicio Provincial de Sevilla a contarnos un caso clínico y un compañero del Hospital Virgen del Rocío para, bueno, contarnos y ponernos al día sobre este tema tan novedoso, que cada vez está más implantado. Comentaros también que en el mes de junio vamos a tener una sesión clínica de seguridad del paciente, donde vamos a traer varios incidentes de seguridad para comentarlos y siempre pues con la perspectiva de mejorarnos y de hacer un debriefing para ver las cuestiones que se han podido hacer mejor en determinadas asistencias y que, bueno, todos las conozcamos y podamos compartirlas, ¿vale? Comentaros acerca de esta sesión, pues la importante es que es para nosotros tener un comité de bioética en el centro. El comité de ética del centro lleva en marcha desde mayo del año 2004, ¿vale? Fue el primer comité de ética que tuvimos. Se convirtió en comité de ética asistencial en julio del año 2011 y este año, en septiembre, bueno, el año, hace dos años, en el año 2021, en el mes de septiembre, se renovó el comité de ética y con esa renovación del comité de ética pues tenemos de presidente de nuestro comité a Carlos Manuel Parados, que es un médico del Servicio Provincial de Granada. Tenemos también en el comité de secretario Enrique Bravo, que es nuestro asesor jurídico y que va a ser el moderador de esta sesión y, bueno, y a varios compañeros más participando en dicho comité. Quería, antes de pasar a comentar algo sobre los ponentes de esta sesión, agradecer la labor que hace Manolo de la Cal, que sesión clínica tras sesión clínica está ahí, al pie del cañón, aparte de ser el coordinador de todas las comisiones y el coordinador de todos los grupos de procesos asistenciales. Y la verdad es que el trabajo de Manolo, pues, es fundamental para nosotros y desde aquí Manolo, pues, quería hacer un reconocimiento a tu labor. Y, bueno, y seguir diciéndonos que para nosotros es un auténtico honor tener entre nosotros esta mañana a José María Domínguez. José María Domínguez es el jefe de servicio de medicina intensiva del Hospital Regional Universitario Virgen del Rocío, además de ser, y por eso está aquí, director de la estrategia de bioética del SAS. José María Domínguez es una autoridad en materia de bioética y es una autoridad en materia de pacientes críticos, de manejo de pacientes críticos. Yo con José Manuel he tenido el gusto de compartir el organizar algún evento muy significado del que guardo mucho cariño. Organizamos aquel primer simposio internacional de trauma grave hace ya bastantes años en Sevilla y la verdad es que aprendí muchísimo de él y lo organizamos entre los dos, codo con codo, contando con otros profesionales y la verdad es una experiencia que nunca olvidaré. Así que, José María, muchísimas gracias por estar entre nosotros y para nosotros es un lujo poderte escuchar esta mañana. Y nada, seguir diciendo que otro de los ponentes y moderador va a ser Enrique Bravo, que como he dicho es el secretario de nuestro comité de bioética. También va a participar en la sesión clínica Carmen Chaparro. Carmen Chaparro es una enfermera del Servicio Provincial de Córdoba que creo que todos la conocéis. Lleva en el servicio, yo creo que desde que empezamos, Chapi, en el año 92, yo creo que ya estaba aquí. Y bueno, ella siempre ha tenido un interés especial por los temas de bioética. Yo creo que siempre ha pertenecido a los comités de bioética del centro. Y bueno, terminamos con Eladio Gil. Eladio Gil, como sabéis, es el director del Servicio Provincial de Granada. Y Eladio va a ser otro de los ponentes porque él también pertenece al comité de bioética de nuestro centro. Y ya voy a terminar comentándonos que estamos organizando para la semana del 20 de junio una jornada de catástrofes en Granada. Una jornada de catástrofes que van a versar sobre el tema de la alerta sísmica. Y vamos a traer profesionales de los que fueron a asistir al terremoto de Turquía para que nos cuenten su experiencia, además de otros docentes. En breve recibiréis información de estas jornadas. Y ya terminar comentándonos que estamos también preparando para el 26-27 de octubre un congreso internacional de aerotransporte sanitario con la base militar de Armilla y con el hospital universitario del PTEC de Granada para que podamos desarrollarlo allí este congreso que va a ser también muy, muy interesante. Así que nada, ya no me enrollo más que lo importante aquí es lo que contéis vosotros. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando. Antes de que demos paso, un minuto para recordar la dinámica de la sesión. Las preguntas que formuleis a los ponentes se responden al final de todas las ponencias. En la parte inferior de vuestras pantallas tenéis un sitio donde podéis escribirlas y después ya las repartiremos. Y con el tema de los diplomas debéis estar dados de alta en GESforma. Hablo de los asistentes y ponentes. Debéis estar dados de alta en GESforma donde a raíz de la inscripción que habéis hecho en la plataforma Zoom se os va a dar la inscripción en GESforma del curso pero previamente tenéis que estar dados de alta. Y una vez que se haga la inscripción os llegará a vuestros correos electrónicos os llegará el mensaje para que podáis contestar la encuesta. Y una vez que tengáis la encuesta rellena pues ya se os dará el diploma. Como sabéis está la sesión acreditada por AXA. Si cualquier duda tenéis a pesar de esto ya sabéis mi correo electrónico o mi teléfono me podéis llamar, consultar y os lo explicamos con agrado. Pues nada, empezamos Enrique, todo tuyo. Muchas gracias a todos. Bien, buenos días. Comenzamos las ponencias. Como pueden ver vamos a tener cuatro ponencias según el programa. En primer lugar José María Domínguez nos va a hablar de la estrategia de bioética del Sistema Sanitario Público de Andalucía. A continuación yo mismo hablaré de la toma de decisiones en la práctica clínica y los procedimientos de deliberación. Hablaremos también de la forma de pedir o solicitar del Comité de Ética un pronunciamiento o un asesoramiento. Continuaremos con la toma de decisiones clínicas en la atención urgente extrahospitalaria a pacientes menores con Carmen Chaparro. Y por último procedimientos para determinación de la capacidad de los pacientes en la atención urgente extrahospitalaria. Son estas cuestiones que el Comité ha estado tratando recientemente y que además responden a necesidades y cuestiones que se han ido planteando en la práctica clínica. Así que sin más damos la palabra a José María. José María, todo tuyo. Muy bien. Buenos días y muchísimas gracias de verdad por invitarme para estar aquí. La verdad es que para mí es un placer el poder colaborar con el Centro de Emergencias Sanitarias y luego además con tan buenos amigos actualmente aquí presentes. efectivamente Fernando inolvidable aquel primer simposium que organizamos y que fue estupendo. Y como digo yo llegué a este mundo de la bioética por necesidad. Por necesidad. Yo creo que es un área de conocimiento que realmente todavía hay mucha gente que considera que esto es como una afición como algo relativamente marginal y que bueno se puede saber o no saber de ética pero bueno que es algo superfluo. Y yo creo que efectivamente los que estamos dedicados a enfermos críticos a enfermos agudos en cualquier caso o enfermos crónicos hoy en día pues no se puede no se puede podemos manejarnos o podemos encontrar muchísimos protocolos científicos podemos entrar en páginas web para consultar protocolos para consultar tratamientos para consultar cómo manejar una situación clínica pero lo que todavía no viene en Google es cómo manejar en concreto una situación ética de un paciente concreto y yo creo que por eso es realmente importante pues sesiones como esta es decir porque son realmente imprescindibles algunos de estos aspectos además están legislados es decir la ética se nutre de los principios universales de la medicina pero no olvidemos que nosotros como profesionales y como ciudadanos españoles pues estamos sometidos como es lógico a la legislación española aunque sí es cierto que los principios universales de la medicina y nuestros propios valores en muchos casos pues conforman realmente pues nuestro quehacer diario pues bien como digo voy a a intentar compartir pantalla entiendo que se ve que se ve bien y como digo mi trabajo se ve perfectamente perfecto pues mi trabajo es en el hospital Virgen del Rocío en la en la unidad de cuidados intensivos y como digo ahora también pues como director de la estrategia de bioética la estrategia de bioética algo que yo creo que realmente se constituyó hace bastantes años lo tiene tuvo un impulso extraordinario de creación y yo creo que fue un elemento pionero prácticamente en toda España en cuanto a lo que es la bioética o incluso más la ética clínica que en un momento dado es lo que realmente también nos puede interesar pero como digo en todos los aspectos pues tuvo un importante desarrollo con una vocación no solamente de solucionar el problema de un caso clínico completo sino en dar pues una visión amplia pues eso la vocación de servicio a los ciudadanos al paciente a las personas que tenemos en concreto entrando en la relación clínica también viendo como los profesionales sanitarios directivos también tienen una responsabilidad ética o tenemos una responsabilidad ética y también entrando en ese tema la salud pública algo posiblemente no suficientemente desarrollado pero que efectivamente lo hemos vivido en estos tiempos de pandemia de ética y salud pública y por supuesto todas las actividades de gestión del conocimiento y en ese aspecto pues la estrategia de bioética pues abarca tanto lo que puede hacer lo que es la investigación como la docencia es decir tiene aspectos muy amplios pero como digo estamos en unos tiempos además en ocasiones denominados convulsos convulsos porque realmente están pasando muchas cosas en poco tiempo y muchas de ellas con importante repercusión clínica y ética y yo simplemente lo que voy a dar es un pequeñísimo paseo pequeñísimo paseo por lo que es la la los aspectos quizás que de algún modo están más vigentes en este tema en cuanto a lo que es la la ética asistencial la ética clínica yo sí quisiera decir y como he comentado anteriormente que hay algunas cosas que se hicieron muy bien en la tecnología y que realmente posiblemente están vigentes pero posiblemente no están suficientemente implementadas ahora pues lógicamente el tema de los aspectos éticos del final de la vida si siempre han sido relevantes en esta ocasión más es decir no olvidemos que en el 2010 ya en Andalucía el Parlamento Andaluz aprobó una ley en la que se abordaba de la dignidad en el proceso de la muerte pero que es una ley que luego posteriormente nos han copiado yo diría clonado prácticamente la mayor parte de las comunidades autónomas de España es decir porque sobre todo tenía una primera parte una parte de exposición de motivos y de definiciones que realmente yo creo que era realmente admirable a mí en ese aspecto me gustaría resaltar que dentro de las definiciones había yo creo que hay sobre todo dos una que es la limitación del esfuerzo terapéutico es cierto que ahora está de modo a denominarlo de otro modo pues adecuación etcétera da igual llamaremos como se le llama en Andalucía la ley limitación del esfuerzo terapéutico que realmente es muy importante no digamos a los que nos dedicamos al enfermo agudo a los que nos dedicamos al enfermo agudo o crítico es realmente importante esa toma de decisiones por los profesionales basado exclusivamente en criterios clínicos es decir no en criterios de aceptación del paciente sino en criterios clínicos es decir es algo que realmente en ocasiones es difícil que no es fácil como digo sobre todo cuando se tienen que tomar decisiones a corto plazo pero como digo está muy bien definido sustentado y como digo aunque se ha mejorado significativamente en Andalucía en este tema yo creo que es un tema también realmente clave para seguir desarrollando para evitar sobre todo la futilidad terapéutica y el rechazo al tratamiento un derecho basado fundamentalmente en la autonomía de la persona de la autonomía del paciente y su derecho a rechazar pues intervenciones sanitarias ya sean tratamientos ya sean pruebas diagnósticas etcétera yo diría por tanto que desde un punto de perspectiva esta magnífica ley que tenemos es decir yo pondría como objetivo y ahora estamos en un grupo de profesionales dedicados al mundo del paciente agudo y en concreto con esta sesión monográfica sobre la ética es decir que hay que profundizar un poquito más en este tema tenemos que hacer la cultura de estos aspectos éticos al final de la vida expandirlos y desarrollarlos y que nuevo ha habido fundamentalmente pues en este año algo que no es nuevo desde el punto de vista ético pero que sí es nuevo desde el punto de vista legal que ha sido la legalización de la eutanasia y la legalización del suicidio asistido la llamada LORE ley orgánica de regulación de la eutanasia es un tema en que posiblemente en este caso porque los que dedicamos al enfermo crítico o agudo pues no tengamos en principio no nos demos especialmente para los aludidos pero que yo creo que es realmente algo que ha conmocionado los valores del quehacer médico y por otra parte ha llegado a transmitir a trasladar a los profesionales sanitarios una práctica que va en contra de muchos de los códigos de deontología por ejemplo en España hace poco más de un mes se ha presentado el nuevo código de deontología médica en concreto que se presentó en el parlamento en el cual se decía que los médicos no colaborarán desde el punto de vista deontológico no colaborarán en producir la muerte sin embargo tenemos una legalización de la eutanasia es decir y tengamos también en cuenta que algunos profesionales profesionales sanitarios están a favor de la eutanasia es decir es un mundo convulso y además tenemos pues el desarrollo en Andalucía pues de unas estructuras para este tema esta ley ha venido no solamente a despenalizar la eutanasia que la despenaliza es decir evidentemente se la saca del delito sino que además ha tenido dos aspectos más uno que es que lo ha incluido en la cartera de servicios del sistema sanitario público y privado es decir la extiende a los sistemas sanitarios a todos los sistemas sanitarios y además convierte en prestadores de la de la ayuda para morir de la eutanasia o suicidio asistido a todos los profesionales sanitarios excepto aquellos que se declaren objetores de conciencia por tanto como digo una ley con indudable repercusión desde el punto de vista bioético en el que hay un no paralelismo entre lo que es la legislación y lo que suelen ser los códigos éticos y de odontología y que como digo viene a llenar un aspecto que era la autonomía del paciente que sufre y que como digo realmente ha vuelto a convulsionar pues como digo el quehacer del final de la vida está claro que es una ley que va a afectar bueno cuantitativamente a pocas personas incluso lo que es cierto que hay países en los que la eutanasia pues supone casi el 4% de los fallecimientos como puedan ser en Holanda pues ahora mismo en España pues un porcentaje pues mínimo pero en cualquier caso es un tema tan relevante en el que yo creo que es muy importante desarrollar una formación y sobre todo sincronizarla con esa ley 2-2010 de Andalucía y entender bien qué es el rechazo al tratamiento qué es la limitación del esfuerzo terapéutico y qué es la eutanasia y por otra parte vincularlo al tema de lo que es la objeción de conciencia en el caso en que el profesional así se declare esta es la memoria de la de la comisión de garantía y evaluación de la eutanasia en la que bueno en este primer año ha habido un primer año que ha sido en el 2022 ha habido creo recordar pues 28 eutanasias o ayudas para morir fundamentalmente eutanasia poco suicidio asistido y fundamentalmente ha afectado sobre todo el área de primaria es decir el médico en atención primaria es fundamentalmente a los que se le ha solicitado los pacientes le han solicitado la eutanasia o la ayuda para morir aunque no necesariamente ha sido desarrollada posteriormente en domicilio sino en otras ocasiones también pues en el hospital pues como digo un área en el que yo creo que es realmente importante sobre todo para sentirnos desde el punto de vista ético bioético pues bueno con conceptos muy claros en este tema y como vemos la autonomía del paciente la autonomía de la persona la autonomía del ciudadano pues es algo realmente clave clave es decir estamos en el 2023 y el ciudadano libre debe presentar manifestar su voluntad en cualquier área y sobre todo en aquella área en que le afecta directamente a su salud pues en este caso hay algo que es fundamental y que el centro de emergencias pues también participa que es el registro de las voluntades anticipadas es muy importante que hay en todos los centros de registro que hay en Andalucía en todos los que hay en donde un ciudadano puede llegar a solicitar la eutanasia la solicitar perdón su inscripción en las voluntades anticipadas pero en los últimos tiempos desde que efectivamente se legalizó la eutanasia uno de los aspectos que un paciente puede manifestar es que en caso de perder su capacidad en un momento dado de no ser capaz pues entrar en el procedimiento en el circuito de eutanasia no quiere decir realizar la eutanasia directamente es decir entrar en todo el procesamiento de evaluación como digo por tanto el registro de voluntades anticipadas si se ha sido relevante pues ahora es especialmente relevante aunque yo creo que aquí si tenemos un área de mejora importante y yo creo que muchos que tenemos la percepción de que no todas las voluntades anticipadas registradas se han precedido de un proceso de planificación anticipada de las decisiones quiere decir el paciente que realmente quiere planificar en función de sus patologías de su devenir biográfico de su patobiografía hacer una planificación no en muchas ocasiones o en pocas ocasiones diría yo se ha sentado con su médico ya sea su médico especialista ya sea su médico de familia para atender como digo estas estas tener esa información a la hora de que ese registro de voluntades anticipadas sea realmente apropiado efectivamente bueno tenemos como digo diversos puntos de atención de voluntades anticipadas hay una guía para hacer la voluntad vital anticipada como que está editada por la consejería aunque realmente hay que actualizar adaptándonos a los tiempos porque como digo importante por otra parte que todos los profesionales conozcamos realmente bien este aspecto como veis este es el registro bueno es un registro estándar bueno pues tiene una serie de ítems pero realmente yo creo que también necesita una reflexión a vida de de los tiempos es decir porque porque efectivamente hay aspectos un poco más clásicos en el rechazo al tratamiento como pueden ser las transfusiones pero aspectos digamos mucho más ambiguos y por otra parte para los profesionales que trabajamos en agudo nos parece realmente importante que cuando accedamos a un tratamiento tengamos rápidamente un acceso al registro de voluntades anticipadas es cierto que de algún modo a través de diversas aplicaciones de los sistemas informáticos del servicio de salud se puede acceder pero realmente sigue siendo bastante complejo es decir el acceder de modo rápido de modo urgente al registro de voluntades anticipadas a través de los sistemas en las aplicaciones hay que establecer un elemento de mejora significativo por ejemplo en diraya en diraya urgencias en diraya asistencia especializada es realmente difícil y complejo es decir yo creo que es un elemento y sobre todo como digo los que tenemos que tomar decisiones en agudo lo necesitamos rápidamente y en ello en cualquier caso se está trabajando la planificación anticipada de decisiones lo he comentado el registro de voluntades anticipadas nunca se debería realizar si previamente no ha habido una charla con tu médico que te hable del pronóstico de que te hable de cuáles son las opciones terapéuticas que te hable de lo que posiblemente puede ser tu patobiografía y solamente en función de eso desear establecer en el registro de voluntades anticipadas algo que sea realmente lógico y coherente en ocasiones pues nos encontramos pues efectivamente yo no quisiera morir en una UCI o yo no quisiera ser intubado y bueno a veces son aspectos como excesivamente genéricos que evidentemente demuestran que no ha sido muy adaptado realmente a lo que es la patobiografía del paciente quisiera tocar también el tema y algo que tenemos que también actualizar en Andalucía y dentro de la estrategia pues también se está trabajando por el registro de objeción de conciencia no olvidemos que actualmente la objeción de conciencia que en España en primer lugar no hay una ley de objeción de conciencia la objeción de conciencia solamente se menciona en una ocasión en la constitución y se refiere al servicio militar no hay una ley aunque sí hay dos leyes específicas que mencionan la objeción de conciencia una que es el aborto y otra que es la eutanasia aunque es cierto que a nivel de funcionamiento puede haber o de hecho hay en los servicios otro tipo de objeción de conciencia como pueda ser el tema pues de la transfusión de la atención a pacientes que rechacen la transfusión etcétera etcétera importante este tema porque registro como tal de objeción de conciencia solamente lo hay a nivel de la eutanasia en este caso en Andalucía a través del registro de profesionales y como digo además se va a retocar próximamente para algún aspecto de mejora de este tema también creo que tenemos que hacer una profunda una profunda formación en este tema existe bastante confusión entre lo que es la objeción de conciencia real con la pseudo objeción es decir aquello que enmascaran que es de conveniencia hacen una gestión de conciencia de conveniencia con la cripto objeción es decir que enmascaran su sentimiento real de objeción con un aspecto clínico la debatida gestión de conciencia institucional algún aspecto de la gestión de conciencia sobrevenida realmente importante para todos los profesionales que estamos y que realmente en la estrategia de bioética vamos a trabajar y bueno simplemente otro aspecto que se va a tocar próximamente que es el tema de los consentimientos informados sabemos los formularios que hay de consentimientos informados en las aplicaciones informáticas del servicio andaluz de salud hay que actualizar el catálogo hay que actualizar el contenido y luego lo que sí efectivamente tenemos claro que realmente la parte científico-técnica debe de corresponder a las sociedades científicas que son las que realmente conocen las patologías conocen exactamente la información que se debe de dar a los pacientes y por tanto como digo esta es otra de las tareas inminentes que tenemos que desarrollar y ya simplemente finalizo es decir todo esto pudieran ser o son palabras pero esto luego cómo se desarrolla yo creo que realmente ya se han mencionado tenemos una estructura sólida y extensa que son los comités de ética asistencial yo creo que en Andalucía nos podemos sentir orgullosos de esta estructura robusta que como también se ha mencionado anteriormente pues lleva bastantes años de evolución pero sí es cierto que bueno ha fluctuado en determinados periodos a la hora de bueno de lo que es realmente su actividad su potencia ha habido alguna asimetría con respecto a determinados comités algunos han trabajado más algunos han hecho labores más intensas es decir pero yo creo que los tres aspectos de los comités de ética asistencial que es por supuesto la discusión de casos no cabe duda pero sobre todo el ayudo a la ayuda a la realización de normativas muy importante y lo que es la formación pues como digo tenemos una estructura robusta que sin duda desde la estrategia de bioética vamos a potenciar y como digo por supuesto contando y ahí está mencionado el comité de ética asistencial de centro de emergencia 061 se nos convierte en un comité esencial yo creo que todos y yo creo que a lo largo de la mañana también se verá que la ética no es intuitiva tenemos que repetirlo mucho a nuestros compañeros la ética no es si a mí me ocurriera este caso lo que yo haría si esto fuera para mí no yo creo que eso es algo que es clave la ética es formación 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 e información es cierto que durante nuestro desarrollo profesional universitario pocas clases de ética nos dieron es cierto que ya hay en bastantes universidades pero bueno suele ser una entre comillas asignatura maría y simplemente comentar a la hora de la importancia que esto tiene que hace poco más de dos semanas en concreto en el área médica la Unión Europea de Médicos Especialistas por fin ha incluido como una de sus áreas temáticas más igual que otras especialidades la ética médica hay una federación temática de ética médica por primera vez y como digo se ha desarrollado se ha hecho su inscripción hace 15 días quiere decir que los médicos confío que también todos los profesionales sanitarios los médicos en Europa entienden la ética como un área de formación por tanto a todos y yo creo que como misión formación e información y nada más ya desde la estrategia de bioética decir bueno que esto son ideas llevo poco tiempo actualmente en esta tarea en este trabajo y lo que sí es obviamente encantado de poder escuchar cualquiera cualquier sugerencia cualquier comentario como digo y no solamente desde los comités de ética asistencial sino también como digo desde cualquiera de los profesionales sanitarios en cualquier caso la página web de la estrategia de bioética que puede servir de nexo de comunicación entre todos los profesionales y la estrategia de bioética por mi parte pues nada más y muchas gracias de nuevo por la invitación y por la atención bien muchas gracias José María magnífico el encuadre de las líneas donde digamos están los asuntos más candentes de la estrategia es algo esencial el podernos orientar y efectivamente bueno estamos ahí en los comités trabajando en la formación de los profesionales y bueno poniendo el foco en los temas y las cuestiones que si me permite localmente o domésticamente más nos preocupa ¿no? Bien yo voy a hablar durante 20 minutos y con el ánimo de formación que decía José María sobre sobre los procedimientos de toma de decisiones en la práctica clínica efectivamente la ética no es una cuestión intuitiva pese a que casi todos los profesionales aún creo que resuelven las cosas de esta manera la ética es una cuestión de formación y que debe dar lugar a una determinada forma de pensar o enfrentarse al hecho voy a compartir en este sentido una presentación ¿lo ven ustedes? ¿lo veis? ¿veis la presentación? se ve se ve perfectamente procedemos entonces imaginemos un caso como este es probable que les haya podido suceder este es un asunto que se vio en el comité de ética hace algún tiempo paciente de 67 años atendido en su domicilio se encuentra con él su esposa y su hijo paciente diabético encontramos al hijo manipulando las tiras reactivas sobre la mesa del salón sin guantes ni otro tipo de protección incluso se indicaba que se podía apreciar que se habían manchado los dedos con la sangre en el examen de los datos clínicos consta que el paciente es VIH positivo el médico habla con el paciente que le indica que no se lo ha dicho a su familia que no quiere que se le diga y que debe encontrar el momento adecuado para hacerlo los profesionales cuestionan si deben informar al hijo del paciente de la condición de VIH positivo de su padre este es un caso concreto si realmente si en la práctica clínica es inevitable encontrarse con cuestiones de relevancia ética normalmente estos asuntos llegan al comité y pensamos que hay muchos más supuestos de los que realmente llegamos a recibir cómo se realiza un proceso de deliberación esto que les voy a contar es el proceso de deliberación establecido para el comité de ética del 061 pero también puede ser el proceso de deliberación que cualquiera de los profesionales realicen para resolver estos casos en primer lugar tendríamos un análisis de los hechos y aspectos clínicos del caso los hechos son los hechos no son no son no es el juicio de los mismos sino cuáles son los hechos qué es lo que ocurre cuáles son las consecuencias clínicas del supuesto esto debe aportarse en el procedimiento con el saber propio del clínico o de la persona adecuada una vez realizado esto identificaremos los problemas éticos del caso identificaremos el problema ético principal a continuación vamos a identificar los valores en conflicto autonomía no maleficencia beneficencia justicia la familia como podríamos encontrar en este caso la confidencialidad la confianza en el sistema sanitario público del paciente para atenciones futuras todas las cuestiones que veamos que pueden estar sobre la mesa en el supuesto concreto luego vamos a encontrar los cursos extremos de acción ¿cuál sería el curso extremo de acción? pues dirigirnos al hijo que está manipulando muestras de su padre y decirle que debe tomar determinadas precauciones porque 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 el padre vive VIH el otro curso extremo de acción es respetar a ultranza la confidencialidad que nos ha pedido el paciente y no realizar ningún tipo de actuación los cursos extremos de acción son aquellos que amparan totalmente uno de los bienes éticos en concurso desamparando por completo el otro ¿vale? ¿cuáles son los cursos intermedios? pues hay que determinar cuáles son los cursos intermedios son aquellos que pueden satisfacer en mayor medida los bienes éticos que están implicados en el asunto tras esto vamos a elegir el curso óptimo de acción ¿cuál sería el más conveniente? después habría que realizar las pruebas de consistencia dice ¿es legal la decisión que se va a tomar? y aquí pues debe aparecer el jurista que se incorpora a los comités de ética asistencial pero como pueden ustedes ver lo hace al final una vez que la deliberación ya se ha desarrollado una prueba de publicidad ¿podría defender públicamente esta postura? una prueba del tiempo ¿seguiría tomando la misma decisión si pudiera esperar algún tiempo? y finalmente la decisión final este es el proceso de deliberación común básicamente consiste en determinar cuáles son los hechos determinar los cursos extremos de acción y los cursos intermedios para seleccionar el curso óptimo del mismo también y esto sirva como repaso ya es algo que se ha explicado en alguna sesión vamos a referirnos brevemente a lo que llamaríamos el paradigma principialista es decir es la determinación de cuatro principios que vienen a ser especialmente útiles para la determinación o la resolución de los supuestos éticos y que ha venido construyendo hasta cierto punto lo que es la deliberación bioética hablaríamos de un principio de no maleficencia principio de beneficencia principio de justicia y principio de autonomía todos ellos basados en el libro la obra de Bicham y Childress principios de bioética meditar el principio de autonomía nos habla de la capacidad que tienen las personas para decidir sobre sus cuestiones de salud como decía Bicham y Childress la autonomía se refiere a la capacidad que tienen las personas para autogobernarse libre tanto de influencias externas que los controlen como delimitaciones personales que le impidan hacer una opción con verdadero sentido una opción inteligente como podría ser una comprensión inadecuada del objeto o las circunstancias de la elección en el principio de autonomía vamos a encontrar el consentimiento informado la obligación de atender de forma de informar adecuadamente al paciente la evaluación de su capacidad realmente el paciente está capacitado para tomar una decisión como decían estos señores una opción inteligente hablaríamos en principio de una libertad externa el sujeto debe estar libre de influencias externas que lo controlen o una libertad interna el sujeto debe tener la capacidad para obrar intencionalmente eso es la primera cuestión y a lo que vamos a referirnos a lo largo de las siguientes ponencias digamos la capacidad de decidir de los menores o la capacidad de decidir de pacientes en situaciones de incapacidad de hecho el principio de no maleficencia permítame el latín primum non nocere lo primero es no hacer daño y que en principio se impone como el primer deber el primer deber que consiste en no perjudicar al paciente hagamos lo que hagamos no debemos perjudicarlo y el principio de beneficencia la obligación de obrar para beneficiar a los demás claro es y ya es sabido que toda acción beneficente va a conllevar costes y riesgos y por ello debe haber un principio de proporcionalidad voy a producir voy a hacer algo en beneficio del paciente a sabienda de que toda actuación va a conllevar riesgos o va a conllevar contraindicaciones en principio tiene que haber un juicio de proporcionalidad para saber si existe si es conveniente como tal y por último el principio de justicia le pongo en azul dentro del latín qué es lo que se debe responder cuando le pregunten qué es la justicia o dirían ustedes su un cuique tribué o en otros términos dar a cada uno lo suyo eso es la justicia la cuestión es que la respuesta no lo resuelve puesto que lo siguiente es y qué es lo que a cada cual le corresponde y efectivamente ha habido a lo largo de la historia actualmente vigente socialmente muchas concepciones de la justicia aquí ponemos algunas a cada uno una porción igual a cada uno según sus necesidades a cada uno según sus esfuerzos a cada uno según su aportación a cada uno según su mérito a cada uno según las reglas de intercambio en un mercado libre realmente el concepto de justicia pues tiene mucho que ver con la concepción del mundo o la concepción política de una persona o de una colectividad el decen mínimo el mínimo de recursos necesarios para dar digamos para promover una vida decente o este otro dar el recurso a quien más puede beneficiarse del mismo que digamos está muy en la mente de todos aquellos que gestionan recursos como en un centro de coordinación en suma cuando vayan ustedes a resolver un asunto ético deben tener en cuenta o deben responderse a sí mismo qué me dice el principio de autonomía qué me dicen el principio de no maleficencia el de beneficencia o el principio de justicia nosotros somos un comité de ética asistencial basado en el decreto 439 2010 ahí tienen el artículo 10 es un órgano colegiado de deliberación de carácter multidisciplinar efectivamente integramos el comité profesionales de la medicina de la enfermería juristas profesionales de la comunicación hay un miembro lego sin relación ni un vínculo profesional con el mundo sanitario para el asesoramiento de pacientes y personas usuarias profesionales de la sanidad y equipos directivos de los centros e instituciones sanitarios en la prevención o resolución de los conflictos éticos que pudieran generarse en el proceso de atención sanitaria el comité de ética asistencial tiene como finalidad la mejora continua de la calidad integral de la atención sanitaria si necesitan ustedes recurrir a nuestros servicios para una consulta existe un procedimiento del PG40 en el mapa de procesos del centro de emergencia sanitaria y ahí pueden acudir para ver cuáles son los procedimientos a seguir tienen unos formularios y un procedimiento que básicamente es simple ¿qué es lo que no podrán pedir de nosotros? bueno no son funciones del comité adoptar decisiones de carácter vinculante o reemplazar la decisión clínica de los profesionales o la responsabilidad de quien hubiere solicitado su asesoramiento el comité de ética asistencial no tiene carácter vinculante en sus recomendaciones o informes y ni desplaza la responsabilidad sobre quien ha de tomar las decisiones que son los propios clínicos o profesionales que nos piden el informe por lo cual y volviendo al supuesto anterior ya sabemos cuáles son los cursos extremos de acción y sabíamos cuáles son los cursos intermedios uno de ellos sería advertir al hijo del paciente que con carácter genérico cualquier manipulación de muestras debe ineludiblemente de realizarse con guantes y con otras medidas de seguridad aparte de cómo deben tratarse los residuos del paciente sin indicar cuál es el origen de la patología y tal vez dejar dicho en el ámbito hospitalario en la enfermería de enlace que hay ahí una cuestión que se debe resolver con el tiempo y con la dedicación de vida cuando nos enfrentáramos con esto estaríamos hablando de un principio de autonomía la autonomía del paciente para decidir sobre los datos clínicos que deben darse a sus familiares estaríamos hablando de un problema de no maleficencia verdad no queremos que salga perjudicado el hijo del paciente problema de justicia sobre todo tenemos el tiempo que tenemos y en los equipos de emergencia digamos es básico el tiempo para volver a estar disponible y el principio de beneficencia debemos atender al paciente adecuadamente y bien eso es lo que quería decir las preguntas las pueden ustedes incluir en el procedimiento tal como ha dicho tal como ha dicho Maduro muchas gracias continuamos ahora si les parece con Carmen Chaparro que nos hablará sobre toma de decisiones clínicas en la atención urgente extra hospitalaria a pacientes menores de edad Carmen todo tuyo muchas gracias gracias hola 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 me oí si ahora se ahora se oye si se oye Carmen se ve vale tu tu vídeo o sea a ti no te vemos pero la presentación si vale de acuerdo bueno lo primero deciros buenos días a todos como ya ha dicho el gerente mi nombre es Carmen soy enfermera del servicio provincial de Córdoba y soy vocal del comité de ética de la empresa desde que se constituyó agradecer al gerente el apoyo que ha mostrado al comité de ética y la oportunidad que nos ha brindado de darle visibilidad mediante este espacio gracias Fernando Carmen ¿tienes el micrófono apagado? ¿ahora sí? ahora ahora no me habéis oído lo anterior ¿no? no lo último que te hemos oído es gracias Fernando ah bueno bueno pues nada lo único que había dicho es daros los buenos días deciros que bueno que soy Carmen que soy enfermera del servicio provincial de Córdoba y eso sí eso sí la presentación sí vale de acuerdo bueno pues en principio lo que nosotros vamos a plantear hemos hecho un caso clínico que si bien es verdad que es un caso real está adaptado y está adaptado porque lo que pretendemos es que este caso tenga una finalidad didáctica es decir ofreceros orientaciones y herramientas para que tengáis en cuenta a la hora de tratar con el menor la toma de decisiones de este menor por lo tanto aquí en este caso clínico no vamos a dar un informe no vinculante como bien ha dicho Enrique que es lo que nosotros hacemos en el comité de ética sino lo que os vamos a dar son esas herramientas que nosotros creemos que son necesarias para que vosotros las manejáis y en un caso similar que vosotros tengáis vuestra práctica asistencial puedan servir de referencia y os podéis sentir más cómodos con el caso el caso clínico que hemos adaptado es un posible abuso de alcohol en una mujer de 16 años que se encuentra en la vía pública y que son las 12 menos 20 de la noche cuando llega el equipo de emergencia la paciente se encuentra con una amiga que nos comenta que se ha pasado bebiendo alcohol que se ha caído varias veces y que lleva un rato gritándole y pegándole y que no le responde a nada la amiga se marcha cuando el equipo de emergencia ve a la paciente ve que la paciente abre los ojos al dolor que no habla que sí localiza el dolor no presenta heridas presenta una relajación de fínteres la chica está hipotérmica y tiene resto de vómitos consultada la historia clínica no nos aporta nada relevante para este caso las constantes son normales se le administra medicación se hace un manejo de las náuseas de los vómitos y se le administra una carga de suero de volumen de suero templado en la siguiente evaluación de la paciente es decir la revaluación la paciente nos presenta una dificultad para hablar está lenta de reflejo tiene una aleabilidad emocional está hipotérmica y persisten las náuseas y los vómitos y la paciente nos refiere que tiene dolor abdominal y que tiene mareo asimismo la paciente nos dice que no ha consumido droga que ha mezclado alcohol no habiendo comido que no recuerda la cantidad de alcohol que ha bebido y tampoco recuerda la hora en la que dejó de beber se le solicita el teléfono de los padres y la chica nos dice que los padres están separados que vive con su madre que no tiene hermanos y niega llamar a sus padres y nos solicita que no informemos por favor a sus padres bien el equipo de emergencia le informa a la paciente de su asistencia y le comunica que hay que trasladarla al hospital para observación la paciente rechaza el traslado al hospital e insiste que no quiere avisar a su madre no quiero llamar a mi madre no estoy enferma he bebido pero no voy a ir al hospital déjenme que me vaya a mi casa que yo me encuentro bien el equipo de emergencia aprecia cuando habla con la paciente que tiene una cierta dificultad en la pronunciación del lenguaje que tiene una lenta coordinación de movimiento que tiene una tendencia al sueño y una labilidad emocional evidentemente el equipo de emergencia se puede plantear o cualquier persona se puede plantear yo tengo que respetar la voluntad de la menor y declinar el traslado evidentemente ese dilema ese conflicto surge ¿por qué? porque por un lado estaría los dos principios bioéticos afectados que sería la autonomía es decir la libertad y la capacidad que la propia menor está diciendo que oye yo no quiero ir al hospital frente a lo que los sanitarios en un momento creemos que es el bien para la paciente no tenemos que olvidar que los menores son sujetos de derechos exactamente igual que lo son los adultos lo único que pasa que sus derechos van en función de la madurez que vaya adquiriendo ese menor pero si son sujetos de derechos y es algo que no podemos olvidar no porque un paciente tenga menor de 18 años que se supone que es menor quiere decir que ese paciente no tiene derechos tiene los mismos derechos que un adulto en función de su madurez es algo que quiero que se nos quede que se nos quede entonces evidentemente los cursos extremos de acción vale que serían el principio de autonomía frente al principio de beneficencia nos sitúan en cuáles son los caminos extremos las opciones extremas es decir o no traslado a la menor o traslado a la menor evidentemente si yo no estoy traslado si yo no traslado a la menor evidentemente estoy cumpliendo el principio de autonomía estoy respetando a esa menor estoy reconociendo que la menor tiene responsabilidad para tomar esa decisión soy imparcial confío en ella y además estoy respetando su confidencialidad de otro modo si yo hago caso o se le da prioridad al principio de beneficencia es decir lo que el sanitario porque el equipo de emergencias ha dicho que quiere trasladar a esa paciente o que cree que esa paciente debe de ser trasladada que es lo que pasa que los otros valores se enfrentan con esto con los valores de tratar y de cuidar el valor de prevenir el valor de ayudar y de promover el bien o los intereses de esa paciencia de ese paciente perdón y la responsabilidad que tenemos como sanitarios por lo tanto los blancos y los negros es decir los principios opuestos vale no son buenos consejeros por eso en los procesos de deliberación cuando un comité de ética se reúne cuando se presenta un caso y no se delibera lo que se trata es de lesionar los menos valores posibles y aquí en cuestión del menor es muy importante que sepamos que siempre hay que atender al interés superior del menor vale hubo una modificación en el 2015 a la ley de protección jurídica y de la a la ley de protección de la infancia y de hecho la organización médica colegial emitió un informe en el que como que se es más garantista con el menor es decir antes del 2015 un niño con 16 años o un menor perdón con 16 años podía decidir por él mismo a partir de la reforma del 2015 un menor de 16 años en caso de grave riesgo para su salud o su integridad física vale el consentimiento no lo da a él lo tienen que dar los padres dicho esto que es lo que yo quiero decir que siempre los extremos opuestos vale los principios que se oponen que es cuando surge realmente el conflicto vale no deben ser los principios que en un principio o coger esos cursos extremos sino que como bien ha dicho Enrique anteriormente siempre se intenta coger los cursos medios los cursos intermedios ¿por qué? porque entre el blanco y el negro siempre hay una escala de grises ¿vale? y esos son los caminos que menos lesionan los valores de los pacientes como esto es un monólogo como yo digo y no podemos aquí pues interactuar los unos con los otros seguro que cada uno de vosotros estáis pensando en opciones distintas yo aquí he puesto algunas que se han hablado que se han dicho pero seguro que todos vosotros tenéis opciones intermedias entre el blanco y el negro que nos puede llegar a intentar buscar la solución más óptima que es lo que decía Enrique el curso óptimo he de deciros que no solamente hay un curso óptimo hay muchos cursos intermedios y muchos caminos que se pueden elegir y que no tienen que ser unos exigentes de los otros lo correcto ¿vale? sería pactar la vía de solución siempre más prudente respetando lo más posible la autonomía del paciente y no siendo mal eficiente eso que es muy genérico lo que yo estoy diciendo porque ya os digo que aquí el objetivo no es que deliberemos este caso sino ofreceros la herramienta y eso es a modo de reflexión y de herramienta lo que yo os comento siempre tenemos que intentar pactar esa vía de solución esos caminos intermedios que están en esa escala de grises ¿vale? que respete lo más posible la autonomía del paciente y que no sea mal eficiente obviamente la ética es una ética de deberes es algo que aunque muchos de vosotros no lo creáis es una ciencia que es práctica que trata de dar soluciones teniendo en cuenta a la persona en concreto podemos ser magníficos médicos magníficos enfermeros y magníficos técnicos pero si no tenemos en cuenta el todo del enfermo a la persona completa nos quedaremos siempre a medias porque podemos ser magníficos tratando un infarto pero si no tratamos los demás aspectos de la persona nos quedamos un pelín cojo evidentemente no podemos hacer todo lo que queremos tenemos una legislación y una norma a la cual nosotros tenemos que tener en cuenta ¿vale? y esa norma para nosotros ¿vale? ese libro de referencia para nosotros es la ley 41 barra 2002 la ley de autonomía del paciente y en ella nos habla del consentimiento informado ¿vale? todo enfermo cuando nosotros le vamos a hacer algo necesitamos su consentimiento y para que ese enfermo nos dé su consentimiento para que su decisión la pueda dar conscientemente libremente tiene que recibir toda la información posible ahora bien ¿qué es lo que nos dice la norma? la información que nosotros le damos tanto al menor como al no menor pero en este caso que estamos hablando de menores ¿vale? nos dice que la información que le tenemos que dar debe ser una información útil una información útil para que en este acto concreto del cual estamos hablando una menor que permitirme el término está borracha ¿vale? le demos la información para que ella la información útil para que ella pueda decidir ¿vale? las alternativas posibles también hay que darlas siempre y cuando haya alternativas posibles evidentemente no todos los problemas a los que nos enfrentamos tienen alternativas ¿vale? pero siempre y cuando las tenga hay que ofrecérselas al paciente ¿vale? y también los riesgos y los beneficios que conlleva y las consecuencias la información insisto los menores tienen derecho a la información exactamente igual que un adulto ¿vale? tienen por tienen derecho a que nosotros lo informemos es claro y es evidente que no es la misma información que le tenemos que dar a un niño pues que tenga 10 años que a un adolescente que tenga 14 años por lo tanto cuando nosotros le demos esa información al paciente el lenguaje tiene que estar adaptado a sujeto lo que tenemos enfrente otra de las patas del consentimiento informado es la capacidad natural la competencia la madurez que es aquí quizás el tema más complejo y donde desgraciadamente el médico tiene la responsabilidad hablar de capacidad natural hablar o sea hablar de madurez del menor hablar de competencia es un tema difícil pero que aquí de lo que se trata es y para que lo entendáis a qué me refiero es que cuando nosotros le demos la información a ese menor si nosotros vemos que ese menor entiende y comprende lo que le estamos diciendo y las consecuencias y las circunstancias que se derivan de ese acto concreto evidentemente a mayor problema de salud más madurez del niño necesitamos no es lo mismo que le digamos al niño que está resfriado que tiene que tomarse un jarabe a que le digamos al niño que tiene un dolor abdominal o que tiene un apendicitis que haya que operarlo etcétera etcétera lo que quiero que se os quede claro es que cuanto más complejo sea el problema de salud que va a tener ese menor mayor madurez se le va a exigir y la última pata del consentimiento es la capacidad legal la capacidad legal capacidad jurídica sabemos que en España la capacidad jurídica es que a partir de los 18 años somos mayores de edad pero para temas sanitarios vale la capacidad legal son 16 años un menor con 16 años puede tomar decisiones por sí mismo ¿de acuerdo? como todo en la vida hay excepciones ¿no? y entonces las excepciones que tiene la toma de decisiones que vienen en el artículo 1 y 9.2 de nuestro libro de referencia de nuestra norma jurídica de referencia de la ley 41 barra 2002 es que esas excepciones son por un lado cuando el menor presenta una incapacidad física o psíquica a juicio del facultativo cuando el paciente cuando el menor diga es que yo no quiero que usted me diga nada cuando hay un grave riesgo para la salud pública cuando ese menor esté acompañado o el médico considere ¿vale? que es mejor no darle la información porque va a agravar su situación y luego importante para nosotros cuando exista un riesgo grave para la salud y o integridad física o psíquica del menor y no se puede obtener el consentimiento por representación he dicho anteriormente y me diréis bueno si me has dicho que el menor con 16 años puede decidir por él mismo porque me dices ahora consentimiento por representación pues sí insisto a partir de la reforma que hubo de la ley de protección de la infancia en el año 2015 se decía que cuando un menor con 16 años tenga un riesgo grave para la salud o su integridad física hay que contar con el consentimiento de los padres es decir de las personas conscientes de la patria potestad del niño o en su caso el tutor legal que tenga ese niño por lo tanto cuando nosotros asistamos a un menor en el cual considere el facultativo que tiene un riesgo grave para su salud o su integridad física debemos de obtener el consentimiento por representación es decir el consentimiento de los padres ¿vale? y ahora veremos qué hacer cuando no podamos conseguirlo otra de las cosas que salen aquí a colación de este caso es que la menor nos ha dicho que ni nos da el teléfono de sus padres ni quiere que llamemos a sus padres evidentemente a nosotros que un menor no nos dé el teléfono de sus padres no es un problema para nosotros puesto que en la historia clínica normalmente viene un teléfono y si no en un momento dado podemos llamar a policía y nos lo averigua pero no estoy hablando de eso lo que quiero poneros y haceros que reflexionéis es que el paciente es el que tiene derecho a la información y así nos lo dice el artículo 5 de nuestro libro gordo ¿vale? el paciente es el que tiene derecho a la información y en los mayores de 16 años se nos hace un inciso y nos dice que la información de un paciente de 16 años solamente nosotros podemos compartirla si el paciente consiente y además se nos aconseja que siempre intentemos preservar y ser crudentes con la información que nos da el menor a no ser que haya motivos suficientes para hacerlo por lo tanto la información que a nosotros nos da un menor es totalmente confidencial ¿vale? como os he dicho antes el menor también es sujeto de derechos y el menor tiene derecho a la confidencialidad y no debemos olvidar que el derecho a la confidencialidad es un deber que nosotros como sanitarios tenemos que cumplir igual que existían unas excepciones en el consentimiento informado hay unas excepciones al deber de confidencialidad y los menores ¿cuáles son esos límites? que el menor tenga un grave riesgo para su salud o su integridad física ahí podemos saltarnos el deber de confidencialidad ¿por qué? porque necesitamos el consentimiento por representación y la ley nos ampara nos avala a que en ese caso sí podemos saltarnos la confidencialidad otro de los límites que tenemos es que el menor sea víctima de un delito de una negligencia o de un abuso por otro lado otro de los límites es que si nosotros nos callamos y no rompemos esa confidencialidad al menor pueda tener un prejuicio o un daño mayor entonces no debemos de callarnos y cuando exista posible daño a terceros pues bien hemos visto la norma hemos dicho que desde el punto de la bioética intentamos buscar esos caminos intermedios esas opciones que están en medio de esa escala de grises porque ya hemos dicho que las opciones extremas los caminos extremos no nos llevan a nada no es que no nos lleven a nada simplemente que es que estamos lesionando valores nosotros que tenemos que mirar por el paciente como un todo como una persona que tiene muchísimas facetas que le van a influir no solamente nos tenemos que preocupar de curar o de cuidar o de tratar a ese paciente tenemos que intentar tratar al enfermo como un todo entonces vamos a volver a analizar el caso entonces hemos dicho que las patas de lo que sería el consentimiento informado era información la información hay que dársela entonces nos tenemos que plantear en este caso se le ha dado toda la información útil y todas las alternativas posibles evidentemente un comité de ética no está para juzgar lo que hace un profesional ¿vale? puesto que no estamos para juzgar lo que hace un profesional esta es una pregunta una reflexión que todos y cada uno de nosotros nos tenemos que hacer a la hora de asistir a un paciente que seamos capaces de hacer ese análisis de autocrítica de decir realmente yo le he dado a esta menor toda la información y le he ofrecido todas las alternativas posibles y cada uno que se conteste ¿y por qué digo esto? porque la mayoría de los conflictos que llegan a los comités de ética se plantean por faltas de información ¿vale? y por mala comunicación a veces se lleva mucha prisa a veces no nos ponemos en lugar del otro y os vuelvo a repetir que la mayoría de los conflictos o dilemas o preguntas que se hacen a los comités de ética vienen por esto ¿vale? porque no hay una buena comunicación no nos ponemos en lugar del paciente creemos que lo bueno para el paciente es lo que nosotros pensamos y no es así lo bueno para el paciente es lo que el paciente considere que es bueno para él ¿de acuerdo? otra de las patas era la capacidad la capacidad jurídica la capacidad legal es cierto un menor que tiene 16 años tiene capacidad para tomar decisión por sí solo el aspecto más complejo más peliagudo y del que ahora el adiós va a profundizar más es si el menor tiene madurez madurez suficiente y la competencia suficiente para que nosotros podamos tener en cuenta la decisión en este acto concreto es decir esta menor considera el facultativo que es el encargado de decir si es competente o no es competente que esta chica realmente es competente tiene madurez sabe la chica lo que está diciendo sabe lo que le puede pasar sabe tal sabe cual eso y entonces para esto ¿qué es lo que nos puede ayudar? nos puede ayudar por un lado los signos objetivos que presenta la paciente nos ha comunicado el equipo de emergencia en la consulta que hace que la chica tenía dificultad en la pronunciación del lenguaje que tenía una leabilidad emocional que tenía una tendencia al sueño que estaba lenta de reflejo esos son signos totalmente objetivos que nos pueden ayudar a la hora de determinar si la paciente tiene disminuida su capacidad psíquica que era uno de los eximentes del consentimiento informado y también los signos subjetivos que ese facultativo o ese equipo de emergencia ¿vale? pueda palpar constatar con las chicas derivados de esa deliberación conjunta que hay que hacer con la paciente y por supuesto y lo más importante si hay riesgo vital para su vida y su integridad física ya hemos dicho que cuando hay riesgo vital para su vida y integridad física hay que contar con el consentimiento por representación es decir hay que llamar a los padres diga el paciente menor que no quiere o intentar guardar su confidencialidad etcétera etcétera hay que contar con el consentimiento por representación y si no es posible este consentimiento por representación porque no exista teléfono en la historia clínica porque las chicas se emborriquen y no nos den teléfono porque la madre no nos coja el teléfono etcétera etcétera en caso de riesgo grave en caso de riesgo grave para la vida o para la integridad física el equipo de emergencia o cualquier profesional sanitario puede actuar de acuerdo al estado de necesidad ¿por qué? porque es prioritario el tratamiento de la paciente frente a tener un consentimiento ¿de acuerdo? eso lo quiero que se nos quede claro ¿qué es lo que nos puede ayudar a nosotros para saber en este caso si la chica tiene un riesgo vital para su vida o su integridad física? bueno pues podemos plantearnos decir bueno conocemos en qué fase de la intoxicación etílica se encuentra es decir ¿se le está pasando o todavía tiene que llegar al punto álgido? tenemos o conocemos las consecuencias previsibles de si nosotros dejamos a esta chica en la calle lo que puede o no puede pasar o también si la trasladamos al hospital ¿qué consecuencias puede haber? en definitiva lo que nosotros tenemos que hacer siempre es actuar en el mayor beneficio del menor ¿vale? eso es la máxima para nosotros en la actuación de menores hay que ser muy garantistas y hay que tener en cuenta la protección siempre del menor y evidentemente Carmen estamos ya con el tiempo vale y evidentemente siempre lo tenemos que dejar reflejado en historia en historia clínica este algoritmo lo pongo aquí porque creo que resume muy bien y se os va a quedar claro en los pacientes mayores de 16 años que tienen esa presunción legal de capacidad que tengan la presunción legal de capacidad que ellos puedan decidir por sí mismos no les da derecho a que nosotros tengamos que hacerle caso entre comillas ya que depende de la madurez que tenga ese niño ese menor si el niño se demuestra que no es maduro para tomar esa decisión evidentemente recurriremos al consentimiento por representación y en caso de que no podamos actuamos por estado de necesidad en cambio si se demuestra que el menor tiene capacidad evidentemente tenemos que respetar su decisión en este caso concreto y ya con esto finalizo vale pues quizás una orientación sería bueno centrarse en cuál es el mayor problema que tiene esta menor que es el de que no quiere que se enteren sus padres es decir que le guardemos la confidencialidad o que ella realmente es que no quería al hospital que sería el consentimiento entonces intentar insisto llegar a un acuerdo con ella lesionando los menos principios y valores posibles de acuerdo y siempre he dicho que hay que sopesar los riesgos los riesgos y beneficios para el menor vale y que debemos de actuar siempre con unas medidas de protección y garantía respecto a los derechos del menor muchas gracias bien muchas gracias Carmen sobre todo por el esfuerzo de síntesis y de integración bueno sé que ha sido duro pues muchas gracias comience toma la palabra Eladio Gil para hablar sobre procedimientos para la determinación de la capacidad de los pacientes Eladio todo tuyo gracias muchas gracias Enrique bueno en esta presentación me voy a apoyar en la ayuda de Enrique para ir pasando las diferentes slides o diapositivas antes de nada quería igual que han hecho todos los ponentes agradecer el apoyo que hemos recibido en el comité de ética asistencial por parte de la empresa permitir que dentro de los temas tan importantes que tratamos de los procesos emergentes catástrofes y todo lo demás se le dé espacio a algo tan importante como es la ética asistencial y que espero que que siga progresando ese este aceptación por parte de los profesionales y la inquietud gracias nuevamente pues a Fernando a Manuel de la Cala al doctor Domínguez y al comité que ha organizado esta esta jornada a Carlos Enrique y la compañera Chapi Carmen Chaparro bueno yo me voy a centrar en tienes la cámara apagada por si quieres aparecer que sepas que no se utiliza le estoy dando pero me dice que el hospedador lo detuvo no sé quién es el hospedador no me deja ahora iniciar mira ahora ya lo tengo ahora ok listo muy bien ok ahora se ve si si perfectamente perfecto muy bien bueno pues sin más preámbulo después de los agradecimientos siguiente por favor voy a hacer referencia a la situación de incapacidad esto surge porque analizando la lore se hace una propuesta que los facultativos hagan una evaluación de las solicitudes de la lore es la ley orgánica de regulación de la eutanasia la 321 del 24 de marzo y hace referencia a que las personas que soliciten este derecho a la eutanasia debe estar justificado y fundamentado en que tienen capacidad de hecho para decidir se propone en este documento de la lore un protocolo de actuación de una de valoración de la situación de incapacidad de hecho que pasaré luego a mostrar pero rápidamente y nos hacíamos la pregunta en el propio comité de ética si la fundamentación jurídica todo el código civil toda la normativa a la que nos ceñimos justifica que introduzcamos en nuestra práctica de los CEN de los servicios de emergencias médicas algo parecido y echamos en falta que exista efectivamente esa herramienta o este paso de evaluación siguiente por favor partimos del hecho de que todas las personas por el hecho de nacer tienen capacidad de obrar tienen por lo tanto están con capacidad de hecho para decidir qué es lo que quiere el individuo la mayoría de todos estos conflictos como vemos en el ámbito de la ética o la bioética giran en torno al principio de autonomía o de autogobierno podemos encontrar como hay personas pacientes que pueden tener minusvalías físicas o psíquicas que condicionan en algún momento esta capacidad de responder con autonomía con autogobierno a ese deseo a esa capacidad que tienen de poder hacer de ser en lo que creen capacidad de obrar siguiente siguiente por favor tenemos otros pacientes en los que hay una limitación al autogobierno que son los pacientes que en razón de la seguridad social o del propio individuo tienen que ser retenidos contra su voluntad ya sea por una solicitud del propio paciente de la familia sea por un juez o por el curso de la asistencia en el que el paciente tenga un producto de un delirio un brote violento tenga que ser reducido sedado e ingresado contra su voluntad esto está al margen o está fuera de la evaluación que vamos a hacer ocuparía otro capítulo mucho más extenso que no vamos a tratar siguiente por favor tenemos una normativa entre ellas en la ley 8 de 2021 del 2 de junio que sirve de apoyo a personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica esta ley surge después de la de la de la lore y siguiente por favor donde propone este protocolo de actuación a la a la valoración de la situación de incapacidad de hecho y que que es al que vamos a hacer nosotros referencia el anterior la ley 8 del 21 hace referencia a la capacidad jurídica que puede haber sido retirada del individuo nosotros vamos a hacer referencia a la capacidad clínica y no capacidad jurídica siguiente por favor estamos acostumbrados del entorno de la emergencia sanitaria a evaluar los niveles de conciencia así tenemos que utilizamos escalas como la escala de Glasgow donde se hace una ponderación del nivel de conciencia el individuo está alerta está despierto o está en coma pero no evaluamos con detenimiento el aspecto del contenido de la conciencia que pueden ir desde la confusión a la agitación al delirio y que van a artefactar la toma de decisiones siguiente por favor tenemos pues que las alteraciones del nivel de conciencia van a estar condicionadas por lesiones muy localizadas ya sea unilateral bilateral o sistémica por procesos tóxicos metabólicos endocrinos para los que estamos más habituados nosotros y utilizamos de manera frecuente sobre todo en el trauma cronencefálico en el intus etcétera siguiente por favor nos encontramos que vamos a tener diferentes situaciones de limitación o discapacidad ya no física sino psíquica y que esa limitación psíquica puede ser transitoria puede ser intermitente o estar condicionada por el uso consumo de drogas este es el reto al que tenemos que enfrentarnos y la se centrará todo en la valoración de que el paciente que estamos evaluando valga la redundancia comprenda la información que se le está dando aprecie interiorice qué implicaciones tiene con él la patología y utilizando un razonamiento coherente siga un curso de consecuencias que puede tener por la decisión o la elección de un curso de acción que decida él tomar dentro de su autogobierno como persona es decir dentro de su autonomía personal de decir qué es lo mejor para él o no qué tenemos que hacer nosotros valorar primero que el paciente recibe una información suficiente que es capaz de comprender la información que se le da esta información debe ser continua hablaremos del proceso de la patología que le está quejando trasladaremos al mismo siguiente por favor cuáles son todas las opciones terapéuticas los riesgos de esas opciones terapéuticas y las consecuencias de seguir un curso de acción u otro entonces comenzaremos siempre con una entrevista con el paciente de la manera que hacemos informando sobre la patología y cuando detentemos que haya algún tipo no está libre de impedimentos de hipoacusia ni idiomático ni cultural para poder entendernos si hubiese algo que nos diera más dudas sobre la capacidad de la toma de decisión y entendernos recurriríamos a unas herramientas de apoyo que es la que queremos proponer nosotros en aquellos casos siguiente por favor donde el aspecto cognitivo está más afectado tendremos que irnos a herramientas más detalladas como es el Minimental MMSE adaptado por Lobo a 35 puntos a nuestro entorno en España podremos utilizar la la escala Macapti pero que adolecen de un problema y es que su desarrollo la el desarrollo de esta de esta herramienta exige evaluar un nivel de conocimiento del entorno de si está situado si sabe dónde está la fecha saber dar unas palabras claves que luego preguntaremos para ver la capacidad de fijación de su memoria podremos recurrir a que haga determinados dibujos etcétera para evaluar la capacidad de memoria la capacidad de decisión de este paciente estas herramientas el Minimental y el Macapti tienen el problema de que consumen mucho tiempo y en el entorno de la emergencia nuestro sabemos que este es un factor que va en contra de nuestra manera habitual de trabajar necesitamos una herramienta sencilla fácil de utilizar y para esto la propuesta que también se hace en este protocolo de actuación de la valoración de la incapacidad además del Minimental y el Macapti sería el ACE que es la ayuda a la evaluación de la capacidad centrada en una estructura semiestructurada de preguntas abiertas y cerradas que es en el que me voy a enfocar ahora siguiente por favor esto es solo para que vean rápidamente que el Minimental dependiendo de la puntuación irá marcando un deterioro cognitivo de normal cuando se responde de una manera coherente a las 30 35 puntos que se hacen a un estado cognitivo muy grave donde la puntuación es de 0 esta herramienta del Minimental tiene un problema y es que hay una zona de laguna que es entre el deterioro cognitivo leve entre 20 27 puntos y el deterioro cognitivo moderado grave entre 10 y 19 17 puntos concretamente pues que son pacientes que tienen un grado de demencia pues no no es garantista necesita pasar a herramientas de evaluación más detalladas siguiente por favor esto resume aquí hay una zona gris de incertidumbre entre los 20 y los 24 puntos que precisa de otras herramientas cognitivas y material y personal experto para poder desarrollar este tipo de evaluación siguiente por favor el MACAT tool el MACAT T evalúa también elementos como la compresión el significado de la información que se le da al paciente la búsqueda y escogencia de alternativas y que exprese claramente la decisión elegida es otra herramienta que no vamos a utilizar pero que exista en la bibliografía y que pueden consultar detener más tiempo adelante por favor siguiente y ya nos centramos en la en la en la ayuda para la evaluación de la capacidad lo que buscaremos en un tiempo que no supere los 5 minutos 4 y 4 minutos y medio haremos una evaluación basada en 8 dominios que se centran en en evaluar la capacidad de entendimiento la capacidad de razonamiento y luego de descartar que no tenga patología mental el resultado será decidir si el individuo el paciente es capaz probablemente capaz probablemente incapaz o incapaz definitivamente siguiente por favor siguiente por favor voy a ir más rápido para poder explicarlo en qué consiste hemos nos situamos en el entorno de la urgencia y la emergencia hemos nos hemos acercado al paciente le hemos explicado qué es lo que está ocurriendo le decimos qué patología tiene y el tratamiento que podemos ofertarle al paciente las diferentes modalidades responderemos a todas las preguntas que nos haga el paciente y lo que trataremos de es adecuar adaptar nuestro lenguaje a la capacidad cultural y de edad del paciente esta escala de ayuda a la a la evaluación de la capacidad adolece de eficacia en personas mayores de edad que tienen dificultades para entenderlo o niños siguiente por favor el objetivo lo decía en la anterior diapositiva del evaluador no es evaluar el juicio si es adecuado o no sino es si tiene capacidad de tomar decisión el paciente decía que hay ocho dominios siguiente por favor se trata de que el paciente en el en los dominios cuatro dominios iniciales se hacen preguntas orientadas a que esa información que se ha dado al al inicio de la entrevista durante la asistencia haya sido entendida por el paciente y debe responder por favor pase al anterior Enrique al anterior y deben y debe responder tenemos tres posibilidades uno es que el paciente responde adecuadamente diremos en ese caso que lo puntuaremos como si tiene la opción de responder de manera incierta y es cuando el paciente en a las preguntas abiertas responde de una manera adecuada le pondremos que si tiene de muestra capacidad si luego a las preguntas cerradas es hacer aquellas preguntas que no dan margen a elucubraciones sino responder concretamente algo serán las preguntas cerradas si responde solamente a ese tipo de preguntas le pondremos que es incierta o incluso si responde tras haberle hecho dos veces la pregunta le diremos que está es incierta la capacidad para este ámbito que estamos explorando y si no responde tampoco diremos que no esa es la metodología por la que vamos a desarrollar esta herramienta siguiente por favor entonces tenemos tres dominios un dominio que evalúa la capacidad de entendimiento que son estas cuatro preguntas aquí veis como se le pregunta a la persona si sabe qué es lo que está teniendo en este momento imaginemos que estamos en el entorno de un infarto agudo miocardio ya le hemos explicado al paciente todo lo ha ocurrido y ahora le preguntamos sabe usted cuál es el problema que tiene es una pregunta abierta y el paciente me dirá bueno si me ha dicho usted que ha tenido una oclusión coronaria o lo que sea un vaso utilizará los términos y nosotros utilizaremos los términos si el paciente no responde a esta pregunta abierta nos iremos a una pregunta cerrada y es tiene usted sabe usted que tiene un infarto y él nos contestará o tiene una oclusión o algo en el corazón nos contestará sí o no y en base a esto contestaremos sí si recurre a la respuesta a la pregunta abierta incierto si lo hace a la pregunta cerrada y no si lo hace a ninguna luego preguntaremos en cuatro aspectos y es si le hemos dicho sobre el tratamiento que le hemos propuesto si ha entendido lo que nosotros le hemos propuesto como tratamiento y luego como pregunta abierta sería ha entendido usted el tratamiento que le hemos propuesto y luego como pregunta cerrada es que sabe usted que se le propone recibir un tratamiento para abrir la el vaso o la arteria que está ocluida y el paciente nos contestará en función en qué ámbito nos conteste pues diremos que está o con capacidad como si incierto o no siguiente por favor iremos luego a la seguiremos abundando en la capacidad de entendimiento es decir si ha entendido qué opciones hay como opciones terapéuticas y que podría ser sometido también a ese a ese tratamiento siguiendo el mismo esquema preguntas abiertas preguntas cerradas y anotaremos la contestación del paciente con sus palabras y por último le preguntaríamos creo que podría si ha entendido también que él podría decidir un curso de acción u otro aceptar o no el tratamiento que ese tratamiento puede recusarlo siguiente por favor luego que hemos hemos comprobado que el paciente ha entendido el proceso patológico las opciones de tratamiento veremos ahora vamos a ver el razonamiento es decir qué consecuencias puede tener la toma de decisión de ese paciente al respecto y sabe usted qué le puede pasar aún recibiendo este tratamiento una pregunta abierta y en la pregunta cerrada sabe usted que este tratamiento puede ayudarle a vivir más tiempo o menos tiempo y luego en caso de que usted se niegue qué podría pasar de no recibirlo qué consecuencias puede tener la pregunta cerrada sería sabe usted que esto podría empeorar su pronóstico de vida o de salud siguiente hemos agotado ya si en base al entendimiento que ha tenido de la patología el razonamiento de las propuestas de tratamiento si deducimos que además el paciente puede estar afectado pues en la esfera mental ya sea por una depresión o por un cuadro psicótico abundaremos y preguntaremos para que nos ayude a entender el porqué de su decisión uno orientándolo hacia el aspecto de la depresión y otro hacia el aspecto de la psicosis si es que usted tiene una baja autoestima para el caso de la depresión y en caso de que entiende que hay una conjura o una confabulación en el caso del paciente psicótico siguiente por favor en conclusión lo que vamos a determinar es si el paciente es definitivamente capaz o probablemente capaz o definitivamente incapaz o probablemente incapaz anotaremos al final el tiempo la hora quien ha hecho la evaluación y el tiempo que hemos consumido en esta evaluación y de necesitar una evaluación más profunda pues pasar a un experto y siguiente para terminar siguiente por favor las conclusiones no no anterior las conclusiones es que debemos valorar incluir además de la evaluación del nivel de conciencia como hacemos hasta ahora evaluar el contenido en las situaciones de urgencia que afecten la capacidad de razonamiento es necesario indicar a los profesionales la importancia de una correcta evaluación de la discapacidad proponer esta tabla de evaluación de ayuda a la capacidad incorporado a nuestra práctica diaria y de ser posible también que sirva como elemento guía en nuestra historia clínica digital de movilidad en aquellos casos que estimemos necesarios muchas gracias bien muchas gracias el adiós por el esfuerzo de contención y síntesis creo que ha quedado muy bien y muy claro tenemos abierto el turno de preguntas yo no veo preguntas registradas puede ser no Manolo sí no hay ninguna escrita yo voy a aprovechar este tiempo y quería preguntar no sé exactamente a qué a qué docente lo puede responder pero yo quería preguntar una cosa como profesional del 061 que cada día vemos con más frecuencia una situación que a mí me supone bastante incertidumbre y no sé al final si estoy actuando de forma correcta o no y es aquellos pacientes que están ya de largo tiempo están en una en una que están encamados lo que solemos llamar cama sillón pero hay incluso algunas personas que no están ni siquiera en el sillón están siempre en cama y tienen una patología que se puede resolver en domicilio con una serie de cuidados que se le indican pero la familia insiste en que hay que trasladar al paciente y nosotros como médicos vemos que el traslado de ese paciente no le va a generar ningún beneficio y en cualquier caso podría ser incluso negativo para él incluso solamente el sufrimiento el dolor de movilizar una persona que lleva muchos meses en la misma postura en una cama bajarlo por la escalera meter una ambulancia esperar en urgencia en fin solamente esa situación ya es algo negativo para un paciente que no le va a generar y yo no sé muchas veces cómo actuar aunque intento explicar el beneficio de dejar al paciente en el domicilio la familia insiste en querer hacerle pruebas ya sabéis la situación social en la que nos movemos hoy día entonces no sé si alguno de vosotros podría dar alguna opinión al respecto y sobre todo qué podríamos hacer o al menos para quedarnos tranquilos de que estamos ayudando porque a veces ayudamos más a la familia que al paciente muchas veces como medida defensiva para que no nos yo desde desde el punto de vista jurídico hemos visto situaciones de estas lo cierto es que el auténtico límite de consentimiento informado vale es es la indicación médica quiero decir la actuación de los profesionales está limitada por por el criterio de indicación médica no deben realizar aquello que no está indicado aunque sea solicitado por el paciente o su familia vale eso está en la ley 41-2002 que dice que el paciente podrá elegir entre las opciones clínicas disponibles y las disponibles son las indicadas y no otras vale con lo cual y volviendo a los cursos extremos de acción que hablábamos antes y de un punto de vista jurídico es decir el profesional este paciente debe quedarse aquí porque no está indicado su traslado pues sería correcto en términos jurídicos y no habría lugar al final a ningún tipo de responsabilidad claro otra cuestión es que intentáramos a otro tipo de de cursos intermedios que normalmente desembocan o finalizan en un pacto con los con los familiares ¿no? de tal forma que el paciente no se traslade pero sí que podamos pues hasta cierto punto satisfacer las inquietudes ¿verdad? a lo mejor lo que necesita es el servicio de paliativos ¿no? que vengan a atenderlos al domicilio pero desde el punto de vista ya digo la indicación médica es clave a la hora de decidir las actuaciones médicas enrique yo quisiera añadir a esto en el mismo contexto yo creo que basándonos en los principios en este caso el principio de justicia o buena práctica lo que rige en este caso es evitar la futilidad que es de lo que estamos hablando se antepone un principio de autonomía que quiere ejercer la familia que no está por encima de otros principios que tienen más peso como puede ser el de una buena práctica y que hacer esto que propone igual que pedir algunas cuestiones que no están en la cartera de servicio van en contra de la buena práctica y de un un buen ejercicio de de la práctica sanitaria habría que yo creo la solución en estos casos Manuel es intentar explicarle a la familia de que efectivamente no es una buena opción esa la de la decisión que quieren hacer si estamos convencidos nosotros de que no va a aportar nada y que va en perjuicio del beneficio del paciente no estamos hablando ni maléficamente digamos el principio de maleficencia ni beneficencia sino en justicia de que estamos haciendo lo correcto y explicarle a la familia que eso sería un acto fútil carente de sentido y que incluso le podría perjudicar habría que informar a veces yo sé que esto es muy difícil explicar en el contexto pero es a lo que yo creo que no tiene otra solución porque hacer lo contrario a un sabiendo a sabiendas de que no hago por todo nada y no le va a beneficiar y le va a perjudicar pues en cierto modo no es correcto desde el punto de vista de una buena práctica es uno de los conflictos éticos a los que nos enfrentamos y que justifica estas reuniones también posiblemente en este caso lo que hay es eso un problema clínico versus un problema social es decir posiblemente la motivación de la familia no va tanto en la curación sino posiblemente en todo lo que supone el traslado a otro sitio por el apoyo social que seguramente tiene y logístico es decir en muchas ocasiones es eso lo que subyace por tanto nuestro primer y único marco de movimiento desde el punto de vista clínico y ético debe ser la Lex Artis esto está indicado y si está indicado está indicado y lo que está contraindicado y es fútil como ha comentado el adiós pues es fútil es decir otra cosa es que nosotros podamos comprender que posiblemente el enorme desarrollo clínico y ético en nuestra práctica no se acompaña de un desarrollo de apoyo social suficiente o de hospitalización domiciliaria suficiente y en ese caso hasta podamos comprender a la familia y lo que hagamos es actuar generar para evitar un conflicto social hacemos una sesión parcial una sesión parcial y lo digo porque de algún modo bueno todos los que hacemos clínica bueno eso de explicarle a la Lex Artis allí a la familia como que no lo van a entender con facilidad y lo entendemos es decir pero si tenemos al menos en nuestra estructura y nuestro razonamiento que muchas veces la indicación o la solicitud de la familia no va tanto en que no crea en que el tratamiento médico correcto se puede hacer ahí como lógicamente los aspectos logísticos y de apoyo social que muchas veces también podemos detectar y que como profesionales sanitarios pues también tenemos que identificar aunque no nos corresponda a nosotros dar la aportación de la solución pero sí expresarlo para que bueno en el futuro los que vengan ojalá puedan tenerlo yo también comentarte Manolo yo también Manolo comentarte mi punto de vista todos los que habéis hablado ¿vale? siempre habéis hecho referencia a la familia a la familia oye y el paciente porque no todo paciente que está encamado es incompetente o está demenciado o no entiende entonces no sé y eso lo veo yo en la práctica en la práctica de todos los avisos del día a día es cierto que la familia hasta cierto punto hay que informarla pero a quien tenemos que dirigirnos al paciente y a veces se nos olvida si ese paciente entiende nos comprende hay que preguntarle cuál es su deseo qué es lo que él quiere porque siempre estamos hablando de la familia entonces a todos tanto a Enrique como a José María como a Eladio siempre habéis estado haciendo referencia a la familia y no se nos puede olvidar que el que está sufriendo la enfermedad o el daño o el mal es el mismo paciente y luego también hacer hincapié y darle un poco de importancia también a los comités ¿no? muchas veces las leyes se cambian o las leyes se modifican de acuerdo a los que estamos ahí detrás empujando para que esos derechos humanos esos derechos que tiene toda persona realmente se cambien entonces si nosotros vemos también y detectamos que hay una falta de cuidado de soporte domiciliario pues quizás también tengamos que ponerlo bien enfermería en este caso en concreto con la historia clínica digital haciendo una petición a enfermería de enlace incluso a veces pues quizás comprometiéndonos un poco más y hablar con ese médico de familia si ese paciente tiene los cuidados domiciliarios y su médico de familia y su enfermera de referencia está pendiente quizás ese paciente o esa familia en un momento dado pues no reclamaría tanto entonces esas dos cosas el paciente es lo primero y el paciente es al que hay que preguntarle y por otro lado en tener más contacto con lo que sería atención primaria que a fin de cuentas es la que puede darle ese soporte domiciliario solamente apuntar esas dos cosas yo quería aprovechar también que tenemos aquí a José María para hacer una una pregunta en materia de objeción de conciencia bueno hasta ahora la la doctrina jurisprudencial lo ha considerado un derecho individual ¿verdad? es un derecho de los profesionales pero cada vez se debate más sobre la objeción de conciencia institucional ¿hay algo en el plan en la estrategia para abordar esa cuestión o estudiarla o de alguna forma hacer un acercamiento? hay de hecho hace poco más de seis meses el comité de bioética de Andalucía fue consultado justamente a raíz del tema de la ley orgánica de regulación de la eutanasia fue consultado al respecto bueno lógicamente no es un tema que se resumiera en un folio sino fue un poquito más extenso pero a modo de conclusión la conclusión se oe reiterar que efectivamente la objeción de conciencia es algo que se otorga a las personas a los individuos a los ciudadanos no olvidemos que la objeción de conciencia aunque tiene una base moral es un aspecto legal es decir tiene un marco legal y que tal como dice la ley orgánica de regulación de la eutanasia y de algún modo no existe la objeción de conciencia institucional es cierto que hay que reconocer que determinadas instituciones incluidas las instituciones sanitarias tienen un ideario y de algún modo lo que se puede entender es que determinadas instituciones por ideario por ideario pues vayan en contra de determinados mandatos jurídicos determinados mandatos jurídicos y ya en concreto en el tema de la lore de la ley orgánica de regulación de la eutanasia como yo he comentado la lore no solamente despenaliza la eutanasia sino que la incluye en la cartera de servicios de todas las instituciones otra cosa sería que la lore no hubiera lo hubiera incluido en la cartera de servicios y por tanto posiblemente el ideario pues sería un argumento esencial aunque no sea estrictamente objeción de conciencia pero si bueno no coincide con el ideario pues si esa institución podría de algún modo decir que no coincide con su ideario el tema está en que al ser una objeción de conciencia individual y la ley haberla incluido en la cartera de servicios de todas las instituciones pues el tema está en que de momento y ya digo y también se hizo obviamente alguna consulta a nivel internacional a ver cómo estaba pues de momento la objeción de conciencia es obligatoria de acuerdo a la ley orgánica de regulación de la eutanasia en todas las instituciones vale vale muchas gracias y otra y otra cuestión ¿hay algún alguna en la estrategia algún tipo de de planteamiento para articular la acción de los comités de ética es decir para que interconexionarlo o todo todo quiere decir me refiero o sea yo que he estado como miembro de comités de ética también como presidente durante un tiempo es decir está claro o sea yo creo que la potencialidad real es gigantesca es gigantesca de los comités de ética asistenciales es decir y posiblemente yo creo que simplemente trabajando en red sincronizando es decir está claro que no puede haber una unanimidad pero sí debe haber una homogeneidad en cuanto a lo que es el trabajo y un impulso y está claro ya digo yo la clave es decir de que la estrategia que en realidad no es más que una declaración de intenciones con una infraestructura la que es en la consejería su gran herramienta son los propios comités de ética asistenciales con lo cual sin duda ninguna es decir promover impulsar y de algún modo homogeneizar para que para que de ellos de eso podamos aprobarnos incluso definir un cuerpo de doctrina más o menos común yo creo que eso es la gran herramienta que potenciará la bioética en Andalucía muy bien bueno si tenemos algunas algunas preguntas bueno la limitación no depende de la decisión del paciente o de la familia la decisión es del médico decir sí efectivamente así es si de algún modo digo a veces es decir lo que es el procedimiento clínico el procedimiento clínico tiene tres fases uno que es la indicación y que yo siempre insistir en que se basa en lo científico técnico lo que dicen los libros sobre todo conocer la historia natural de esa enfermedad y en consecuencia la indicación que tenga la terapéutica que estamos proponiendo la terapéutica o la o la la terapéutica o la prueba diagnóstica una segunda fase que es la información al paciente una segunda fase información al paciente y una tercera fase que ya sería la de aceptación o rechazo por parte del médico el esfuerzo que se nos pide a los profesionales sanitarios es enorme en esa primera fase porque tenemos que estar seguros dentro de lo que es posible lo que significa que eso está indicado y es ahí donde realmente es difícil yo cuando el profesional que no está seguro dice bueno le voy a preguntar a la familia si usted no está seguro o si el equipo no está seguro qué va a decir la familia es decir y por el contrario si tengo experiencia y ya por edad tengo experiencia es decir cuando a una familia se le da una información lo más completa posible de la decisión médica individual o del equipo sanitario se le da prácticamente nadie rechaza la propuesta es decir ¿por qué? porque en realidad ese paciente o esa familia está viendo que está actuando con absoluta honestidad es decir esos tres pasos en que la limitación limitación información y con aceptación o rechazo y luego implementación la limitación del esfuerzo terapéutico sería justamente después de ese primer paso que sería la toma de decisiones clínicas Estupendo Muy bien creo que no tenemos más cuestiones en la hora así que si os parece podemos punto final a las a la jornada muchísimas gracias por vuestro trabajo vuestro esfuerzo muchas gracias José María me alegra verte por aquí en estas en estas cuestiones como hace tiempo y nada muchísimas gracias y si te parece bien Manolo finalizamos por concluida la sesión muchas gracias a todos gracias Gracias por ver el video.